a ver esto ella tenía más fuerza que nadie un día se quedó dormida y él con caricias la despertó 12 meses más tarde se despertó en un bote en el medio del lago y se volvió a quedar dormida y volvió a romper la puerta y él la despertó haciéndole caricias a ella no le gustan las flores tira todo, también rompe las escenografías los niños se ríen y se asustan y no quiere que la peinen ni la maquillen, agarró un auto y se fue a visitar al pasado ahí encontró que su hermano menor era un príncipe tocó un sobrecito y su papá le dijo que lo abra y él se disfrazó de ¿cómo se llama? de desfile y se puso a desfilar ella llevó un autito al pasado un auto de plástico su hermano menor le dijo tomá, agarrá este garrote y ella se lo llevó al futuro él tocó un auto pensando que era un caballo ella le dijo esto ahora son los caballos de ahora y se puso unas zapatillas que no conocía porque venía del pasado y ella casi lo ves al hermano porque se confundió y anduvieron en autitos chocadores prendiendo fóforos ella lo llevó lo lleva a un bosque donde está el papá y el papá mira festeja porque ganó una pelea y ella volvió a despertarse en el bote y volvió a aprender esas cositas de compu ya compu kayak compu kayak un kayak con computadora que te lleva al pasado y al futuro querés querés vivir una vida perdido en el agua o en el pasado es tu decisión mira el cielo que lindo que es fin de impro nunca salió el audio verdad nunca salió el audio nunca salió el audio nunca salió el audio esperen un segundo acá mirá si querés que salga el audio de tu compu de última lo que podés hacer Luciano es va vale es desde tu micrófono desde tu micrófono a ver si puedo esto es una esto es tremendo todo lo que está pasando ahora es tremendo pero pará a ver si es este el que va vamos Diego Díaz yo festejo a la gente que nos está dejando dinero era ciego si no soy de Chile no me salía el Luis Witton eso quise decir si no soy de Luis Witton bueno ahí va Rodríguez dale le gusta quiero hacerlo más tiempo muy cortito hola ¿no sale Lugi? estás todo oscura Luchito ah estoy saliendo de acá no cualquiera ¿por qué estoy saliendo de la compu? no sé es todo rarísimo ah vos era viste tenías abierto en el timbre ¿qué tal Luciano? no para ay que gracioso hay dos veces a ver ahí sí ahí está bien un segundo no quedate tranquilo yo te reentiendo ven ¿por qué no hago retos con cosas raras tecnológicas? ¿por qué no sale Lugi? ven para ay no no por favor esperen ven porque quería hablar de la vida ahí va ahí va a ver dale 16 meses más tarde ahí va sí es este vamos dale me ponen reto me ponen reto pónganme reto dale ya arranqué que me seguí una película apta para mayores de 16 de Cascade Fil es meta en meta 1969 acaso extrañabas bailar extrañabas mirar y tocar un cuello llegó el momento del gran beso cuando cuando nada pasaba cuando el auto estaba circulando lo paró la chuta en la General Paz mientras él picaba en oxaco lamentablemente cayó en cana y eso solo un abogado como Jacques Adductor puede sacarlo Jacques Adductor tiene una hija una linterna un guante y una mujer que lo puede ayudar pero sin embargo le da un cochetazo cuando él se porta mal Jacques Abato tiene un cuerpo totalmente bien ahora Jacques Agato ve a Jacques Agato fue en cana el mismo abogado pero hay un caso que el abogado se parece mucho al actor del labio de Porino silencio concéntrese está un nulo a corte usted no puede decir esas cosas bien entonces Jacques Agato y la madre de Harry Potter empezó a hacer un súper piquete en la cárcel y logra salir pero en Capachi en Morón cerca de Morón lo puedes ver en Ñome esta película también se puede ¿dónde puedo ver esta película? Jacques Agato que abre la birra con la boca pero se pone un destapador en la boca así cualquiera es un capo de Noschitlán Jacques Agato véalo en su Dremble Monkin conocido Jacques Agato el abogado ¡Bin de Imbro!